Hoy se ha hecho bastante como virar en redes sociales, porque Gabriel montó una foto estando en Turquía, entonces bueno, ya hace tiempo hubo algunos rumores de que lo querían desde allá, entonces quería saber si de pronto hay algo, si hay alguna posibilidad de que llegue al fútbol turco, o simplemente son unas vacaciones, que qué se puede saber de eso. No, son vacaciones, son vacaciones, ahorita no hay ningún tema oficial por él, o sea, sí llegó una oferta de un grupo de inversión que tiene varios clubes en Europa, pero el tema de Turquía ya hace varios meses, en algún momento traje oferta de Trump's Sport, por dos millones y medio por él, pero Junior no lo aceptó, y ahorita estamos mirando si en este mercado se puede traer algo que deje tranquilo al club y que también sea bueno para el futuro de Gabriel. Ok, pero en este momento, digamos, la intención de Gabriel es probar suerte en otra parte, o de pronto esté enfocado en Junior, o sea, ¿cuál es el deseo que tiene Gabriel para su carrera? No, primero que todo, Junior es el equipo de los amores de él, siempre va a ser algo que lo apasione mucho y le ha que mover, digamos que el corazón, pero la ilusión de él es jugar una Champions, la ilusión de él es jugar en Europa como la de cualquier jugador, y poderse acercar también a la selección mayor. Ok, bueno, y esas tratativas que de pronto está usted para traer algo a Junior que satisfaga tanto al equipo como al propio futbolista y sus deseos, ¿tiene ahí algo encaminado, de pronto, o por lo menos algo que ya se haya hablado de algún país o algo? Hay algunos temas que se han venido conversando, pero hoy sobre la mesa a nivel concreto no hay nada. Y ese grupo inversor que nos estaba comentando hasta su momento, ¿qué podríamos saber? No, por el momento están las intenciones, y vamos a mirar en estos días si se puede ir encaminando el tema, siempre y cuando le funcione a todas las partes. ¿Cuántos años de contrato le quedan a Gabriel con Junior? No, a Gabriel le quedan tres. Nosotros hicimos la renovación ahora en enero. Ok, ok, y bueno, ya la última para ir cerrando. De pronto, Junior ya tiene claro en cuánto es más o menos una cotización de Gabriel hoy en el mercado, es decir, ¿cuánto esperaría Junior por una posible venta de fuentes? No, ellos realmente están escuchando propuestas. Ellos están escuchando propuestas, todavía no han dado una cifra específica. Y bueno, como te digo, la idea es poder traer algo que esté tranquilo al club y que sea bueno para el futuro.